Con mucha alegría celebraron en los centros educativos en Pérez Celedón un año más de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Así lo hicieron en la escuela 12 de marzo en San Isidro del General. También en la escuela de Santa Rosa de Río Nuevo celebraron a lo grande el 25 de julio. Somos estudiantes de la escuela Santa Rosa y hoy estamos celebrando la anexión del partido de Nicoya. Esta actividad se está celebrando con ricas comidas, música, bailes y mucha diversión. Es una actividad para unir a la población estudiantil y a las familias. Y estamos muy contentas. En esta institución hicieron chinamos para vender comidas típicas y recordar los productos tradicionales de la provincia guanacasteca. Es un día muy memorable donde estamos celebrando parte de la anexión del partido de Nicoya con parte de nuestras tradiciones. Entonces estos los celotitos, tomatequilla, queremos traer todo lo que es lo tradicional a nuestra tierra. ¿Verdad? Lo que son vestuarios. ¿Crees que estamos a niña? Sí, cala. Que no es parte de nuestra patria. Tenemos lo que son chorrias, que es parte de nuestra cultura, de los elotes, el tamalito, todo eso que lo estamos trayendo acá a nuestra casa. En esta institución se unieron todas las partes para celebrar y al mismo tiempo montar una actividad muy bonita. Hemos hecho parte a los padres de familia para que se incorporen siempre a las actividades que realizamos en nuestra escuela. Hoy tenemos actividades como unos chinamitos que pusimos donde tenemos comidas criollas o comidas típicas de la parte de guanacaste. Tenemos tortillitas con queso, arroz con leche, horchata, fresco, crema. Entonces, esto es parte de la inclusión que hemos hecho con los padres de familia, la comunidad estudiantil y nosotros como parte de la administración de la escuela. Para poder, en este caso, traer un poco esa tradición de las músicas típicas, bailes típicos, comidas típicas y poder realmente que la comunidad estudiantil celebre una fecha tan importante. Acá, hoy en Santa Rosa, tenemos variedad de actividades bonitas, en este caso, como ustedes lo pueden observar, con un acto cívico, conmemorando esta fecha tan importante. Una celebración de una fecha especial para la historia del país y que celebraron con creatividad, alegría y mucho baile. Música 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 Música